con el gerente de la cooperativa eléctrica de Cañada Seca, Juan Barrios, para consultarle acerca de un proyecto de incorporación para generar energía eléctrica a través de distintas células. Juan, buen día, Gabriel Núñez lo saluda. Buen día. Buen día, buen día a todos. Tomamos conocimiento de esta información que tiene que ver con, bueno, la posibilidad de que Cañada Seca pueda tener energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos. Sí, nosotros hace un tiempo atrás hicimos algunas gestiones ante la provincia del programa de incentivo a la generación distribuida. El organismo se llama Proingel. Y, bueno, hicimos gestiones con un productor agropecuario local que estaba con otro tipo de emprendimiento energético de generación por biomasa en un feedlot. Algo similar a lo que se inauguró el otro día en Carlos Tejedor. Y a partir de ahí surgió la posibilidad también de incursionar en el tema de la energía solar. Así que estamos en la etapa del proyecto y hemos sido seleccionados con cinco localidades más en la provincia como para un parque solar en Cañada Seca de una potencia de 500 kHz. ¿Eso incluiría la posibilidad de que algunas viviendas, la cooperativa, qué organismos funcionen con este tipo de energía? No, la energía es energía normal. Lo que cambia es el tipo de generación, que normalmente en nuestra región la generación es la mayoría de diésel. Esto es energía solar con paneles que inyectan esa energía a nuestras redes. O sea, una vez generada la energía se incorpora a nuestras redes y alimenta a toda la totalidad de nuestros parques de usuarios. O sea, va a ir a residenciales y al sector rural porque la ubicación del predio va a ser en el sector rural. Pero en definitiva no es que esté destinada a un sector de la población, sino que se incorpora a nuestras líneas generales. No es un ensayo, no es una práctica, digamos, sino que es algo concreto. Sí, en este momento están confeccionando los plegos para el llamado concurso de las obras, que son seis. Y bueno, hoy, casualmente hace un rato que estuve hablando con la gente de Provingel, me dijeron que están terminando la confusión de los plegos, así que supuestamente en el día de hoy o mañana ya se arman a concurso para la construcción de seis parques, que son de distintas potencias. Bueno, uno de ellos viene a Cañada Seca y tengo entendido que en la zona del Triunfo, la cooperativa del Triunfo también está con un proyecto igual. Le consulto con respecto a los beneficios que tiene esto, ¿no? Depender de algún nodo eléctrico que venga desde General Villegas o de algún otro lugar y la posibilidad también de que sea mejor la energía. Nosotros estamos con mucho problema, nuestra localidad y las dos vecinas de Santa Regina y Cañas y Villa Saboya, nos abastecemos de líneas que vienen desde Villegas y desde Rufino. En ambos casos estamos con mucho problema porque en ambos casos somos punta de esas líneas. Sobre todo en verano cuando el consumo sube, tenemos muchísimos problemas de abastecimiento. No alcanza la energía para abastecer a todo el corredor. Y siendo punta de línea, los que más sufrimos los efectos de esa deficiencia somos nosotros y las dos localidades vecinas. Entonces esto nos va a permitir contar con una alternativa como para reducir un poco el consumo sobre esa línea troncal que nos abastece. Eso por un lado, el beneficio sería mejorar la calidad de servicio. Y por otro lado, el impacto ambiental que significa usar energías renovables, que es lo que se está tratando de imponer en todo el mundo, es retirar un poco la energía de la generación diésel, todo lo que sea contaminante, e incursionar en las nuevas energías. Esa es un poco la tendencia. Hablamos con el gerente de la cooperativa eléctrica de Cañada Seca, Juan Barrios. Bueno, la verdad que sorprende, es muy grata la noticia y pensando también a futuro que se podría implementar en otros pueblos del partido y por qué no en la ciudad cabecera, ¿no? Ojalá que pueda lograrse incrementar la potencia de energía instalada con energías renovables. En este momento, el programa Proingel lo que está tratando de hacer es solucionar los casos más complejos, que son como los nuestros, donde son punta de línea y abastecidos por generación diésel. Es decir, que se combina una situación de mal servicio con una generación contaminante. Hemos cumplido más que nada con los requisitos del programa por lo delicado de nuestra situación. De todos modos, el gobierno nacional está haciendo mucho hincapié en incursionar sobre las energías renovables, eólicas, solar y de biomasa, sobre todo. En nuestro caso estamos con otro proyecto también de este productor agropecuario que tiene intenciones de hacer un emprendimiento de generación de energía con biomasa. Es un biodigestor que, bueno, es otro tipo de generación, pero también no contaminante y que se utiliza el estiércol vacuno de un corral de filo para generar gas. Y ese gas acción a un generador que también inyecta energía en las redes. Algo así creo que lo habían hecho en Tejedor, ¿no? En Carlos Tejedor. En Tejedor se inauguró el sábado pasado, el 21. El 21 de mayo se inauguró en el establecimiento La Micaela del señor Urdangarín. Se inauguró un biodigestor muy similar a lo que estaba planeando acá la familia Sabigliano, en Cañada Seca, con 400, con 500, perdón, con 500 animales, el corral está generando una potencia de 120 kVA, algo parecido a la energía consumida por 100 familias. Es mucho, es mucho, es bastante, sí, sí. Es mucho, es muy interesante porque soluciona varios problemas de la producción también, que es la acumulación de estiércol, bueno, mejora mucho la producción de carne, por lo que nos informaban los ingenieros, el hecho de la hacienda estar sobre corrales con piso, mejora el rendimiento del engorde y utiliza el estiércol para producir gas, que se puede usar para calefacción, para una secadora, por ejemplo, o para, en este caso, puntual, lo usan para mover un generador que inyecta energía en la red. Juan Barrios, bueno, le agradecemos la charla, felicitaciones por este proyecto, por poder tener acceso a estas nuevas ideas que tienen que ver con el futuro y, por sobre todas las cosas, mejorar la calidad de la vida de la gente allí en Cañada Seca. Sí, bueno, nosotros queremos hacer un agradecimiento, lo estamos haciendo continuamente, pero bueno, el agradecimiento a la familia Sabileano que nos ha facilitado un predio para este proyecto donde irían las pantallas solares, que va a ser sobre Ruta 33, así que se va a ver supuestamente concretado este año y, bueno, hemos tenido muy buen apoyo de la familia Sabileano y de la Municipalidad General Villegas, que nos ha acompañado siempre en todos los trámites y en todo esto que es generación de energías alternativas, hemos tenido muy buen eco, muy buen acompañamiento. Le agradecemos la charla, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. El gerente de la cooperativa eléctrica...